Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les quiero mostrar cuál es el juguete del día de hoy que está en la tienda Target como ya saben tenemos a la tienda Target está poniendo juguetes nuevos cada día hasta llegar hasta el día de acción de gracias el Thanksgiving el juguete del día de hoy es este son juegos de vídeo videojuegos el precio de estos productos es de 59 dólares con 99 centavos tenemos un carguillo para este producto de 40% descuento haciéndolo por 35 dólares con 99 centavos hay diferentes incluidos para que usted si necesita estos productos pueda mirarlos y siempre traten de escanear el carguillo para ver que el producto califica con el 40% descuento recuerden las personas que no saben aún el carguillo ya no está vigente al menos en mi teléfono ya no me aparece es sólo uno ya es el de la Target está junto con el carguillo y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil este vídeo que tengan un excelente día